Muy bien, 19 con 8, bienvenidos a Puntos de Vista, un gusto acompañarles con todas las informaciones y muchos temas que tenemos planteados para esta jornada. 18 grados fresquitos, Fernanda, buenas noches. Fresco, ¿cómo te va Diego? Bienvenidos también a todos ustedes que se van sumando. Un gusto estar por acá con este fresquete nublado, más frío creo yo de lo que al menos yo esperaba. Y sí, la verdad que sí, aparte estamos ya como mirando un poco el verano que se viene, horario de verano, pero el clima nos sorprende, muchísima gente, eso sigue en la costanera, me imagino que para aliviar tensiones también antes del partido, caminando en bicicleta, trotando, así que bueno, esto se va a ir despoblando seguramente porque va a bajar la temperatura un chiqui más esta noche. Hay mucha información para hablar y por supuesto, aparte de lo que está pasando acá, también tenemos una mirada sobre los compatriotas que están en Israel, lamentablemente se confirmó el fallecimiento de dos personas. Por lo menos dos personas fallecieron de nacionalidad paraguaya en Israel y ahora se está intentando repatriar. Exactamente, a quienes desean volver a nuestro país, recordemos que había un grupo de los llamados peregrinos, que eran los que estaban haciendo un tour por Europa, Tierra Santa y otros puntos. Que van a Jerusalén, que van a Tierra Santa, el famoso viaje. Sí, y otro grupo eran grupos de personas que estaban allá en Israel por algún otro motivo. Claro, radicados, incluso algunos jóvenes. Sí, ¿qué dijeron? No, volvemos. La colectividad paraguaya en Israel no es tan grande. No, tienen registrados 160. ¿Vos sabés que hay 21 mil uruguayos, por ejemplo? Pero decían, extraoficialmente manejaban que había 600. Podría ser más. Perdón, 300 paraguayos más o menos. Ah, en doble. Sí, y ya tienen nacionalidad israelí. Claro, pero tienen información en la cancillería de 160, es decir, tienen sus números, le estuvieron llamando, monitoreando, etc. Lo concreto, estuvo trabajando o está trabajando, mejor dicho, repatriados. No siempre hablamos con repatriados, pero ahí el trabajo es constante, porque se dan muchas situaciones, ¿verdad? Para varios que quieren volver. También el famoso caso de compatriotas fallecidas afuera, pero en este caso mucho trabajo porque cuesta un poco el tema de conexiones, el tema de vuelos. Por de pronto, ya un grupo de 28 abandonó Israel con destino al Paraguay. En un vuelo comercial que se dio este primer viaje, habían quedado atrapados en medio del estallido de la guerra con Jamás. Todos ellos son adultos, es decir, no hay ningún niño, no hay ningún adolescente, nadie es menor de edad. Todos son adultos que están en buenas condiciones de salud. Y está la publicación que mostrábamos primero también de Santiago Peña, que dice el presidente de la República, publicó en esta tarde, De vuelta a casa, un primer contingente de 28 con nacionales partió de Israel con destino a nuestro país mediante un trabajo coordinado entre cancillería y repatriados. Es lo que publicaba el día de hoy el presidente. Ellos lograron tomar un camino seguro que va a incluir como escala, que es lo que van haciendo a estas horas, de Israel a Egipto, de Egipto hacia el paso fronterizo de Rafá. Y una vez en suelo egipcio llegaron hasta el Cairo, desde donde abordaron las aeronaves, desde allí en esas aeronaves se trasladan hasta, creo que hacen una escala más, y después Asunción. No recuerdo si hacían entre una de las conexiones, creo que era Brasil, y ya después para venir de allí hasta Asunción. Sí, llegan en dos grupos, así que mañana estará arribando un grupo, los excursionistas, y luego el domingo también tendremos más gente llegando. Son siete los paraguayos que primeramente se anunciaron que se suman a estos 21 que estaban haciendo un tour por Tierra Santa. Hay otros casos también, Diego, de otras personas, familias que estaban allá. Me comentaba el director de la parte de repatriados que se estaban cargando de todo esto. Hay, por ejemplo, una señora, para usar un solo ejemplo, una señora cuya hija estaba viviendo allá, estaba embarazada, nació el bebé, la señora viajó para conocer a su nieto, diez días tiene el bebé, o creo que es una niña, no recuerdo bien, y estalló la guerra. Y la señora desesperada dijo, quiero volver al Paraguay, y voy a volver con mi hija y con mi nieto, porque el marido es israelí, pero lo enrolaron al ejército. Ah, y no puede salir. Y no puede salir, entonces ellos decidieron como familia volver, pero lastimosamente no están incluidos en este primer grupo que está haciendo la vuelta al Paraguay, porque la mamá tuvo un problema de salud, había problemas también, creo que con la documentación del recién nacido. Entonces, hay, hay problemas. Acá estamos hablando de un contingente de gente que nos parece muy grande, pero cada persona tiene una historia, ¿verdad? Claro. Con inconvenientes, problemas, en fin. Esta es la situación, también en su momento hablábamos de un compatriota que está enrolado también en el ejército israelí, y que fue al frente de batalla. Así que vamos a hacer seguimiento de esto también, por supuesto, para mantener un poco la información para la gente que está expectante de los paraguayos en Israel. Pero ya adelantamos algo con respecto a nuestro tema principal de esta noche. Es así, queremos hablar de esta información que ayer fue anunciada vía conferencia de prensa por parte del director lado paraguayo de la Itaipú Binacional. La cancelación, Diego, de todo este proceso de selección que se hizo por bastante tiempo, hay que decir, para cargos, en este caso, en la propia Vía Nacional. Cuando el concurso ya estaba en marcha, hubo gente que empezó a alertar de que estaba acomodado, supuestamente, para cierta gente. Sí. Esto negaron los que lograron pasar, digamos, el examen, no hay nada raro, decían, pasamos el examen, volvieron a la carga de la Itaipú, y puedo decir que se cambiaron las reglas de juego, que hubo varias irregularidades, incluso que se contrató a gente no capacitada para los cargos que se habían puesto en concurso. Y esto llegó al punto en que se va a anular el concurso con todo lo que representa. 17.000 personas participaron. Muestra también un poco la avidez que tiene la gente cuando se dice, no, nadie quiere trabajar, la gente quiere buenos trabajos como los que ofreciste a Itaipú. Y Itaipú es excelente. Si entra por concurso, que nadie te puede señalar con el dedo, que todo lo hiciste de manera legal, sin padrino, tenés unos beneficios increíbles a nivel laboral. Hay doble aguinaldo, hay feriados, hay premios, buenos salarios, hasta por un lugar excelente, ¿sí? Y eso está en la situación que se da ahora, hasta el punto que tuvieron que hablar las autoridades de Itaipú. Escuchamos lo que decía ayer cuando anunciaba justo Zacarías Irún toda esta decisión de desvincular a personas y retroceder en el concurso. Y lamentamos profundamente el impacto que esta decisión puede tener en las personas que actuaron de buena fe y que tras un esfuerzo genuino lograron ser seleccionados en el proceso. Nos comprometemos a fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y control para asegurar que futuros procesos sean inapelables para quienes aspiren a formar parte de nuestra institución. Finalmente, la Itaipú Nacional también comunica que ha decidido iniciar un sumario administrativo con el propósito de determinar el nivel de responsabilidad de los involucrados en el proceso. Asimismo, estamos enfocados en el perfeccionamiento de este proceso para establecer en la brevedad posible un cronograma de próximas convocatorias a procesos selectivos. Es lo que queríamos comunicarlo. El texto completo de este comunicado se le va a entregar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Son 17 mil personas. Podemos, tenemos una agenda definida, pero podemos responder dos o tres preguntas si les parece. Sí, director. ¿Cuántas personas van a ser desvinculadas y se determinó algún tipo de dolo de los responsables con este procedimiento? Van a ser desmovilizadas 185 personas y no hemos iniciado un proceso administrativo, un proceso de sumario administrativo para verificar justamente esa situación. La situación del dolo que preguntaba. Adelante. ¿No se descarta algún tipo de acción penal posterior, director, con esto? No, no te puedo adelantar nada. Una vez que desconocemos qué podemos determinar, ¿verdad? Lo que determinemos y lo que encontremos va a ser analizado. Bueno, plan la mayor de Idaipú para dar esta noticia. Sí, señor. Bueno, y como decíamos, queremos poner esto sobre la mesa también, ir hablando de cuáles son las repercusiones que un día después del anuncio que realizaba Justo Zacarías se da el día de hoy. Así mismo, estamos ya con invitados en viso para charlar de esta situación. Está el doctor Rodrigo Cañete con nosotros, el abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Hola, Fernanda. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y la licenciada también Tatiana Zamullo, que está con nosotros. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Fernanda. Gracias por darnos este espacio para poder expresar lo que nos está pasando. ¿Cuál es la primera respuesta a lo que decía Justo Zacarías? La primera respuesta de... De la postura de la Idaipú, de la anulación del concurso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está correcto? ¿Hay algo que revisar? ¿Hay algo que se puede señalar como puntos irregulares? Bueno, nosotros venimos acá para expresar realmente lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos para llegar a estar y a ser funcionarios de la Idaipú y Nacional. ¿En tu caso para qué concursaste? Perdón que te usted dé, pero va a ser más fácil la ciudad. Sí, yo concursé para el cargo de gestor de contratos en la Superintendencia de Obras y Desarrollo de la Dirección de Coordinación. Te puedo citar todo lo que me preparé, todo lo que estudié. Soy licenciada en Administración de Empresas, tengo un máster en Gobierno y Gerencia Pública. Sigo estudiando, estoy haciendo un diplomado en una auditoría y análisis institucional que tiene certificación internacional a nivel de Chile. Tengo idiomas, portugués, español, guaraní, portugués e inglés. ¿De dónde sos el licenciado? Soy de Asunción. ¿Y te presentaba el concurso sola, digamos? Sola. Participé del concurso cuatro veces y esta era mi cuarta vez. Y dije, Dios mío, voy a cumplir mi sueño en el lado de trabajar en la empresa más grande de Paraguay. Y nos encontramos con esta noticia... ¿No tenía trabajo, perdón, antes de cuando te dan la noticia de que entraste? Sí, tenía un trabajo, estaba en un banco, tenía estabilidad laboral, tenía 10 años, 9 meses, a la cual tuve que renunciar porque la ITI Pubinacional, en el contrato que firmamos, te pide exclusividad para poder ser funcionaria de esa entidad. Lic. Inés, en tu caso en particular, ¿el trabajo iba a ser operativo aquí en Asunción o te implicaba ir a Ciudad del Este? ¿Cómo era? En mi caso era para Asunción y prestar servicios en la sede de Asunción. Abogado, perdón, en su caso. Bueno, yo me presenté para el cargo de asesor legal del Departamento de Patrimonio Inmobiliario para cumplir funciones en la sede de Ciudad del Este. Yo soy de Asunción. Anteriormente, yo fui 15 años funcionario del IPS, de la asesoría jurídica, y era mi tercer concurso que me presentaba para la ITI Pubinacional. Para mi cargo se presentaron 456 abogados y yo hice el puntaje más alto en el examen, por eso quedé eternado. Y cumplí con los siguientes pasos, con el examen médico, el psicotécnico, la entrevista y quedé seleccionado. De los 400 y pico, ¿cuántas vacancias había para este cargo? No, era una vacancia. Era una sola. Una sola. O sea, de los 400 salía una terna y de esa terna fuiste elegido. Me la hicieron a mí, sí. ¿Y en el caso? ¿Y también renunciaste vos, doctor? Perdón. Sí, el día que nosotros nos llamaron para firmar el contrato con la ITI Pubinacional, nos avisaron que teníamos que renunciar porque había una cláusula que exigía la exclusividad en la prestación de servicios. Yo, el día que firmé el contrato, me fui a IPS y renuncié. ¿Hace cuánto ya que estaban por lo mercado? Sí, desde el 1 de agosto. Desde el 1 de agosto. ¿Qué es tan seductor? Antes de meternos en el problema así, ¿qué es tan seductor del trabajo en la ITI Pub? Porque hay buenos salarios, bueno, ustedes manejaban bien los beneficios que pueden tener como funcionarios en la ITI Pubinacional, que eran tan soñados, digamos, del trabajo. A ver, yo realmente no voy a hablar de eso. Obviamente busqué esa oportunidad para tener un mejor futuro y me jugué por esa oportunidad, ¿verdad? O sea, sí es cierto, me parece importante decir que es una de las mejores empresas del Paraguay. Y por mi currículum y por todo lo que yo venía estudiando, quería trabajar en la mejor empresa del Paraguay. Claro. Bueno, en mi caso, yo puedo decir que yo soy un servidor público por vocación. Entonces, ya con mis años como funcionario público, yo vi esta oportunidad como un avance para mi carrera. Y como dijo la licenciada Tatiana, para mí era un sueño trabajar en la ITI Pub. Porque la ITI Pub, para mí, no es la empresa más grande del Paraguay, la empresa más grande del mundo. Y una vez que estuvimos ahí, nos dimos cuenta de la importancia, de la implicancia, estrategia que tiene la entidad. Realmente se maneja como una empresa de primer mundo. Y eso es lo que nosotros anhelamos en nuestro sueño para entrar a trabajar en esa empresa. 17.000 personas. Por eso nomás que les le hago la pregunta a esa, porque a veces se dice, no, los jóvenes quieren trabajar esto que lo otro. Pero cuando hay buenas condiciones laborales, claro que la gente quiere. Claro que la gente necesita esto. ¿Ustedes se dan cuenta en el camino de algo que estaban diciendo que hubo cambios en las reglas de juego? ¿Ustedes sintieron alguna irregularidad en el camino hasta llegar al cargo? En mi caso, en mi terna, no. No noté ninguna irregularidad. Yo me postulé, rendí, me pidieron presentación de documentos, cumplí en fecha, me pidieron examen físico, tesis colaboral y la entrevista. O sea, te hacen siete personas donde te preguntan todo. O sea, no es que, no es que el, 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 porque sí, nomás estábamos ahí. O sea, pasamos por ciertos pasos para llegar a donde, para que. O sea, primero es un examen de conocimiento general, ¿verdad? Sí, primero es un examen. Y después hay entrevistas. Después hay un, después te piden tus documentos, después te piden el examen físico y, perdón, el examen médico. Te piden también psicotécnico y te piden también, o sea, la entrevista. Y la entrevista es con siete personas. O sea, las tres, las tres personas que fuimos terna, pasamos por todos esos, a menos en mi, en mi puesto, pasamos por todos esos, esos pasos para poder quedar seleccionadas. Pero, ¿y para usted en tu caso particular? Y por lo menos para el cargo que yo me postulé, yo sinceramente no vi ninguna irregularidad porque se habló de que supuestamente se cambió ciertos requisitos. Pero para mi cargo, una vez que se publicó los requisitos, esos se mantuvieron. Y sí hubo un filtro entre los que se inscribieron y los que fueron habilitados para el examen por el tema de las experiencias. Para mí, cargo pedía experiencia de cinco años como abogado de un ente estatal. Eso es lo que redujo, digamos, fue el primer filtro que se aplicó y lo que redujo para entrar al examen. Y usted ahora, bueno, ustedes le notifican para entender el proceso. Le notifican, fueron contratados, pasaron las pruebas. Ustedes van y renuncian a sus trabajos. Renunciamos a nuestros trabajos estables. Se presentan, claro, diez años, nueve meses en tu caso. Sí. En tu caso, más de diez años. Y quince años fue abogado, en su caso fue trasladarse ya efectivamente a Ciudad del Este. Sí, así mismo. ¿Por alquiler? Sí, todo alquiler. Y ahora a mi familia, yo soy casado, tengo un hijo. Y fueron todos. Sí. ¿Y cuándo recibieron la notificación de, muchachos? Bueno, eso fue ayer, nos enteramos por la prensa. ¿No se enteraron antes? No, no nos enteramos antes. Nos enteramos por la prensa. ¿En la conferencia? En la conferencia de prensa nos enteramos. Y también nos llegó un correo con una nota que estamos siendo desvinculados al Andía. Ahora, usted me corrige si está mal. En el contrato que se firma hay un periodo de prueba. Esto podría contemplarse dentro de lo legal, digamos. No estoy diciendo que sea justo, pero quiero saber, entender por qué la ley tipo tomó una decisión así. Porque es arriesgado. Yo lo primero estoy pensando en demandas que les pueden aparecer. Más de 100 demandas. ¿Hay alguna cláusula de ese tipo? Hay una cláusula que habla de los tres meses que cualquiera de las partes puede dar por finalizado sin tener ningún tipo de indemnización. Pero el reglamento de personal de la Itaipú habla de que ese periodo de prueba es al solo efecto de que la Itaipú constate que el empleado es apto para las funciones que va a desempeñar y que el empleado también dé su conformidad con las funciones asignadas. En ningún momento se habla de que en esos tres meses, digamos, se tiene que volver a revertir el concurso, por ejemplo. Este IVI apoya, creo, el sindicato. ¿Ustedes hablaron con ellos? Nosotros estamos ahora siendo asesorados, estamos siendo asesorados por abogados y también tenemos el apoyo del mayor sindicato que es la STAVI, el Itaipú y Nacional. Bueno, vamos a seguir hablando con ustedes, queremos hacer una breve pausa nada más y mencionar también, Diego, que intentamos conversar nuevamente hoy con autoridades de Itaipú. De hecho, que queríamos que vengan aquí al programa también para entrar en mayores detalles posterior a esa conferencia que se daba a conocer ayer, pero no tuvimos respuesta. Ahora, más allá de los derechos que ellos están diciendo, ya en su momento se denunció irregularidades, porque yo queríamos hablar con la gente de Itaipú también para tener el careo, porque 17 mil personas, me asombró cuando escuchaba el número. Para tan pocos cargos, finalmente, la cantidad de interesados que había, así que buscamos a la gente de Itaipú, no pudimos hablar con ellos, pero estamos abiertos, por supuesto, a seguir charlando de esto. Exacto, hacemos una breve pausa y seguimos hablando del tema. Bueno, 33 de las 19, ¿qué tema este Itaipú, eh? Sí, señor. Bueno, estábamos hablando en la pausa del 100% de estos funcionarios que hoy día están siendo desvinculados, ustedes incluidos. ¿Cuál es el porcentaje? Se hablaba de un 60-40, ¿verdad? Y en la conferencia de prensa hecha por los directivos de la entidad, ellos hablaban de un supuesto 40% de irregularidades entre los 100% de ingresantes. O sea, ¿el 40% tuvo algún tipo de irregularidad para entrar? Eso según la conferencia de prensa del día de hoy. Ellos marcan tres puntos, ¿verdad? Sí. Uno, ellos tienen que ver con las modificaciones de las reglas del juego durante el camino, por decirlo de alguna manera. Con los requisitos. Después que algunos habían pasado los exámenes, pero no era para lo que habían concursado, si es que no entendí mal. Y creo que otros se refería a que se les habilitó a personas que no reunían los requisitos para el llamado. Ya previos. Sí. Eso es lo que se venía comentando en el informe, que todavía no accedimos. Pero tengo entendido que los otros sindicatos pidieron a la ETPU que les provea de ese informe de las irregularidades. Ya perdón, en tiempo de transición entre el gobierno de Abdo y Peña, ya empezó a escucharse esto. Que el concurso había sido hecho a los apurones, que había sido hecho dirigido por el gobierno anterior para favorecer a Urrero, como se dice entre comillas. Aunque es despectivo, pero es como se decía, ese fue el rumor ya durante el tiempo del concurso. Sí, así mismo. Pero nosotros estábamos seguros de que eso no podía correr porque entramos por proceso selectivo. Es una resolución que salió en... que está en la ETPU, que solamente por proceso selectivo externo uno puede ingresar al cuadro propio de la ETPU. Y otra cosa también es que... En tu caso, sí, tranqui. ¿Puede continuar, doctor? No, como dijo la licenciada, está incluso contemplado en el contrato colectivo la ETPU que el ingreso a los funcionarios a empleados del cuadro propio es solamente por proceso selectivo externo, que es realizado por una resolución del directorio ejecutivo. Ah, y otra cosa, en el reglamento del proceso selectivo decía de que solamente se podía suspender el proceso... Proceso hasta antes del examen. Hasta antes del examen. Nosotros rendimos, nos seleccionaron, firmamos contrato y ahora nos echaron. ¿Ustedes tuvieron algún examen común? ¿Cómo común? ¿O cada área tenía algún examen específico? No, cada área tenía algún examen específico. ¿Y así bien técnico, digamos? ¿Difícil era el examen en sí? Sí, era bastante difícil. Yo te puedo decir de que uno de los libros que tenía que estudiar tenía 540 páginas, el otro tenía 250 páginas. Ese libro lo conseguí 15 días antes del examen. Me pasé madrugadas estudiando. Todos mis amigos, mi familia, todos... La hinchada era. Sí. Y vos leyendo a full. Y yo leyendo a full. Y suspendí actividades, todo suspendí. Solamente porque quería cumplir mi sueño. ¿Y en tu caso, doctor? Fuerza, fuerza licenciada. En mi caso, era más dirigido a la parte inmobiliaria, porque la Itaipú tiene varios inmuebles. Tiene las áreas habitacionales que están en Ciudad del Este y tiene las reservas forestales que están, digamos, atrás de la represa. Para ese departamento yo entré, el que se encarga, digamos, de gestionar todos los relativos de los inmuebles. Sobre eso estaba apuntado mi examen. Tenía que estudiar la Constitución Nacional, la Tratada de Itaipú, el Código Civil, y era un examen bastante complicado. Y yo reestudié... Yo les puedo decir que tenías que haber estudiado todo, porque todo salió en el examen. Todo. Todo. Y la corrección es electrónica. Eso también queremos agotar. No es que una profesora o alguien viene a... Selección muy bien. Sí, el examen se hizo por un convenio de la Itaipú con la FIUNA, con la Facultad de Ingeniería de la UNA. Y eran los profesores de la FIUNA los que tomaban el examen. Y el sistema de ellos era el que corregía. La Itaipú no intervenía, digamos, en ese proceso de corrección. Según ellos, el 40% es irregular. Ellos hablan de una irregularidad en el tema del llamado, de los requisitos, de la publicación. No hablan, o sea, ni una irregularidad, digamos, imputada a los concursantes que somos nosotros. Ahora, abogado, licenciada, ustedes no pueden descartar que quizás haya algún proceso de selección particular que se haya visto manchado. Sí. O que haya sido irregular. No, nosotros en ningún momento queremos que se apañe ninguna irregularidad. Lo que nosotros eventualmente le pedimos a la Itaipú es que se publique, sea transparente ese informe de las irregularidades. Y que lo que son señalados como irregularidades, que se les descontrate, pero no el resto que entramos, digamos, bien. Esa sería la propuesta formal. Ustedes ya formalizaron esto. ¿Cuál es el siguiente paso que van a hacer, digamos? Porque creo que están trabajando juntos, al menos un grupo grande. Todavía estamos discutiendo la estrategia. ¿Cuáles serían algunas posibles? Porque justamente hoy es feriado para la Itaipú, mañana también, y el lunes recién se vuelve a trabajo, digamos, allá. Por eso estamos discutiendo en grupo entre los afectados para ver cuál sería la estrategia a seguir de ahora en día. ¿Cuáles son las más moderadas y las más extremas, digamos? No, nosotros vamos... La moderada sería pedir el informe a través de la nota de la Estevi, que es lo que ya hicieron. Presentar notas. Presentar notas, hacer una manifestación pacífica, y lo más, así, lo máximo que haríamos es ya demandar. Accionar. Sí. Hay una posibilidad, por lo que entiendo, abogado, que decías, de que se analice caso por caso, es lo que quieren ustedes, ¿verdad? Es lo que pedimos a todas las autoridades de la Itaipú nacional. Porque nosotros no queremos apañar tampoco ninguna irregularidad. Nosotros queremos que se hagan bien las cosas. Que sea justo. Porque nosotros acá venimos a pedir solamente respeto. Venimos a pedir justicia. Claro. Venimos a defender la familia. Y por sobre todo nuestra imagen. Porque nosotros, a nosotros no nos regalaron ese lugar. Él, ni yo, ni ninguno de esos 180 somos hurreros, ni nada, ni corruptos, ni nada. Nosotros nos presentamos, jugamos las reglas del juego que puso la Itaipú nacional. Claro. Es que no está verdad, porque tanta gente que entra por la ventana, tantos cargos, si es como ustedes dicen, que fue con el esfuerzo de ustedes, la verdad que suena a injusticia. Y nosotros, por supuesto, vamos a acompañar la denuncia, que también la vamos a escuchar la Itaipú en su momento, ahora obviamente, a ver qué tienen para decir ante este escenario que están planteando ustedes, que la verdad parece veraz lo que están contando. Ahora, ¿ustedes hoy ya no se presentaron o volvieron a asistir a sus oficinas? No. No, nosotros nos comunicaron ayer vía correo electrónico que se dio por terminado nuestro contrato con la entidad. Entonces, a partir del día de ayer. Personalmente, nadie se acercó a hablar. Nadie. Nosotros no nos enteramos por la conferencia de prensa. Pero hoy ya no estuvieron ahí. Hoy ya nada. O sea, ¿ustedes había un rumor? Escuché en la conferencia y ahí se enteraron. Sí. Nosotros después de ir. Nos fuimos a trabajar ayer normalmente. Nosotros estábamos cumpliendo funciones ahí. Y ahí se enteraron. Ahí nos enteramos. Eso no es la mejor empresa del mundo. Claro. Ese trato no es la mejor empresa del mundo. Eso tiene que mejorar de cualquier manera. Pero bueno. Perdón, me quedaba nomás con algo que decíamos también durante la pausa. ¿Hay mujeres embarazadas en esta lista? Hay mujeres embarazadas. Hay personas que se fueron a Ciudad del Este, firmaron un contrato de alquiler por un año. Hay gente que asumió muchas cosas. O sea, acá hay en juego mucho perjuicio a cada persona a los 185. Sí. En mi caso, yo me mudé con mi familia allá. Y yo tengo fe de que los directivos de Letit Pug van a sentarse a hablar con nosotros. Y nosotros no pedimos nada irregular. Pedimos que se estudie caso por caso, digamos, las irregularidades que se detectaron. Le agradecemos muchísimo que haya venido. No es fácil, seguramente, estar en el lugar que están y menos hablar. Uno también a veces tiene miedo en Paraguay de hablar, pero es importante que escuchemos la voz. Así que valoramos muchísimo el testimonio que nos dieron acá. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por recibirnos y por dejarnos expresar nuestras inquietudes respecto a esto. Gracias. Bueno, vamos a estar siguiendo este caso. Claro que sí. Por de pronto, una breve pausa y ya volvemos. 19 con 48 minutos. Nosotros seguimos en Puntos de Vida. Qué tema el de laboral también siempre, ¿eh? Sí, señor. Bueno, de escándalo en escándalo. Sí. ¿Te acordás que hace unas semanas hablábamos de irregularidades y de aquel lapidario de informe que se presentaba de la Contraloría contra la administración anterior de IPS? Así mismo. Bueno, hoy allanaron las oficinas del IPS, cinco fiscales en allanamientos en simultáneo. Una de ellas en la caja central a todo lo que es la parte de la unidad de contrataciones de IPS, pero otra también a otras direcciones en la oficina Boquerón, en donde funcionaban algunos, algunas direcciones que específicamente se encargaban, Diego. De aquella tan mentada adjudicación, compra y utilización de combustible para el IPS. Recuerdo que lo habíamos planteado acá. Nos preguntábamos todos qué pasa con estos informes. Y ahora, hoy se dio esta serie de allanamientos. A ver en qué termina. No tardaron demasiado tiempo. Hoy ya no hay, ¿verdad? Pasó un tiempo un poco largo, ¿verdad? Yo creo que sí, aunque se trata de una administración anterior, dicen que encontraron apertura de los nuevos administradores del IPS para avanzar en la investigación. Lo cierto y concreto, decíamos allanamientos simultáneos en distintas direcciones del IPS, no solamente de estas dos ubicaciones que decíamos, sino también de otras más que se distribuyen en la capital. Conversamos nosotros con el fiscal Jorge Arce, uno de los que estuvo encabezando uno de los operativos. Compartimos lo que decía. Nosotros estamos en este lugar que funciona oficina administrativa del IPS, específicamente de la dirección de administración y logística y también de servicio administrativo. Ahora, lo que ahora estamos colectando son algunas documentaciones que a nosotros no servirían dentro de la investigación y que posteriormente como equipo de trabajo vamos a valorar y posteriormente ir viendo otras diligencias. Es en base al reporte número 52 referente a los combustibles, que también en su momento la Contraloría General ya había solicitado alguna información a esta dirección y lo que nosotros venimos a recabar son también documentos complementarios. Son documentaciones administrativas en referente al uso, el tema de las dependencias, también las funciones de algunas personas, algunos funcionarios que guardan relación con el uso de estos combustibles. ¿Hay un caso en particular que fue detectado por la Contraloría en el cual un funcionario realizó cargas de hasta por mil millones de guaraníes en distintos puntos del país? También sobre ese punto estamos recabando las informaciones y documentos. Son varios montos, depende de los reportes y en relación al tema de combustibles también varía un poco porque son casi 20 observaciones. ¿De qué periodo estamos hablando? Muy bien, a dos minutos de las 20 ya viene CUAPEN, segundo nada más. Sí señor, y nosotros nos queremos despedir con esta conferencia de prensa que se daba durante esta tarde. Agua para el Chaco, ¿solución parche nuevamente o no? En el país cuya marca de agua es, marca país, perdón, es agua, ¿verdad? Sí. ¿Así se presentó? Sí. Tienen que llevar el agua en cisterna en el 2023. Saluda a la gente y dala a Fernando, están esperando el agua. Algo va a ayudar, pero no es la solución. 310 mil litros para 5 mil personas, prácticamente nada en medio de tanta necesidad. Escuchemos lo que anunciaba hoy desde el gobierno. Alimento lo estamos llevando ya a partir de la semana pasada a las comunidades nativas principalmente. Iniciamos con Presidente Ayers, vamos a concluir el departamento de Presidente Ayers, luego vamos a pasar al departamento de Boquerón y por último al departamento de Alto Paraguay. Tenemos que considerar que esta agua va a ser agua para consumo humano y lo vamos a tratar de explicarle a nuestros compatriotas, ya sean nativos o latinos, para que tomen conciencia que es solamente para consumo. Este aproximadamente para, en esta primera embetida vamos a llegar, o sea, estos 310 mil litros que vamos a llevar aproximadamente para 5 mil personas. El trabajo va a ser permanente y hay que considerar también, el trabajo va a ser rotativo. Mañana vamos a llegar a una localidad, pasado mañana a otra localidad. Y cuando se cumpla el ciclo, al primero que llegamos probablemente ya va a protestar porque ya le va a faltar nuevamente agua. Pero no podemos dejar de lado a las otras poblaciones. Muchas veces los más visibles son los que están cerca de la ruta y los más alejados ni siquiera se les escucha. Por eso es importante también ir a visitar.